Vamos a reiniciar el primer encuentro, tecnología e investigación, con la conferencia denominada Optimización de Procesos en Minería Subterránea a través de la metodología Lean Six Sigma, para lo cual me complace en presentar e invitar al ingeniero Ángel Paz, jefe de minas senior de Milpo Andina, Perú. Pero les cuento que el ingeniero Ángel Paz es ingeniero de minas con más de 10 años de experiencia en explotación de minas. Cuenta con un diplomado en gestión estratégica para la minería. Ha sido jefe de proyecto y jefe de guardia de minas en la compañía minera Milpo Andina, Perú. Es egresado de un MBA del Centro de Negocios de la Universidad Católica del Perú. Démosles un fuerte aplauso, por favor. Buenos días con todos. Mi nombre es Ángel Paz Bustíos. Vengo de la compañía Milpo Andina Perú, Unidad del Porvenir, y vengo a presentarles el trabajo que hemos realizado en lo que es optimización de procesos en minería subterránea a través de la metodología Lean Six Sigma. A la fecha, llevamos un total de 10 proyectos Lean Six Sigma desarrollados, tres de los cuales ya han sido culminados entre los años 2013 y 2014, y siete se encuentran en ejecución. Los tres proyectos culminados son la optimización del costo de sostenimiento en labores de desarrollo, el incremento de producción en la parte alta de la mina, y la reducción del costo de transporte mineral y desmonte en mina. El impacto que han tenido estos tres proyectos Six Sigma han estado en la reducción del cash cost operativo de la unidad y en lo que es el incremento de la producción. En la reducción del cash cost, se redujo en estos años el cash cost de 45 dólares la tonelada a 38.9 dólares la tonelada. De estos 6.1 dólares de reducción, 5 dólares son por medidas que se tomó la gerencia en su momento, y 1.1 dólares son atribuibles directamente al impacto de los proyectos Six Sigma realizados en la unidad. En lo que es incremento de producción, se incrementó la producción de un tratamiento de 5.200 toneladas en forma variable, a un incremento de 6.000 toneladas por día sustentable a finales del año 2014. Lean Six Sigma fue iniciada en Motorola en el año 1987 como una estrategia de negocios y mejora de la calidad, pero posteriormente fue mejorada y popularizada en General Electric. Lean Six Sigma es la combinación de Six Sigma, que es el uso intenso de los conceptos estadísticos, y de Lean, que son pensamientos de cambios rápidos en el proceso. Normalmente, las empresas, y en especial las empresas mineras, nos desarrollamos trabajando en dos tipos de ambientes, uno favorable y otro desfavorable. En el ambiente favorable, tenemos las condiciones externas favorables, tales como aspectos macroeconómicos buenos, alto precio de los minerales, estabilidad política, y aspectos internos, como son alta ley de nuestras reservas, alto volumen de nuestras reservas, estabilidad estructural de nuestros cuerpos. En este escenario favorable, normalmente tenemos ciertos factores que no son vistos inicialmente como obstáculos o como problemas, porque tenemos altos ingresos y estamos en una zona de confort. Muchas veces, cuando estamos en este ambiente favorable de altos precios, incrementamos equipos, incrementamos personal, muchas veces creamos nuevas áreas, pero, ¿qué pasa cuando las condiciones cambian y las condiciones externas e internas se vuelven desfavorables? Como lo que está ocurriendo actualmente, recientemente, el día de hoy, el precio del zinc acaba de llegar a 1.582 dólares la tonelada, tocando su mínimo de los últimos cinco años. Entonces, pues, muchas de las empresas hemos comenzado, pues, a tener serios problemas y tenemos que optimizar nuestros procesos. Pero tenemos los mismos factores que teníamos antes cuando las condiciones eran favorables, solamente que ahora sí ya las identificamos como problemas. Ya factores como son exceso de equipos, exceso de personal, nuevas áreas, ya son vistas como problemas. Pero también existen otros factores, como lo son la falta de confianza de los trabajadores, personas no preparadas, retrabajos, procesos deficientes, que no son fácilmente identificables en las empresas. Y es ahí donde entra a tallar la metodología Lean Six Sigma, para identificar estos factores que no son fácilmente identificables. La metodología Lean Six Sigma tiene cinco etapas. La primera etapa de definir, medir, analizar, mejorar y controlar. La primera etapa es la fase de definir. En esta etapa nosotros identificamos el proyecto que vamos a realizar, dependiendo de dos factores. Puede ser un proyecto de mejora o de optimizar algo, o puede ser un proyecto de solución de un problema que ya tenemos. Una vez que definimos el tipo de proyecto que vamos a realizar, realizamos un contrato de proyecto. Que como ejemplo, este es un contrato de proyecto, este es el formato en el cual nosotros en Milpo lo presentamos, y es el primer entregable de esta etapa. Voy a mostrar un ejemplo de un proyecto, de un contrato de proyecto. Ese es el proyecto de optimización del costo de sostenimiento en labores de desarrollo. Primero se describe el problema. ¿Qué pasaba? Nosotros en nuestras labores de desarrollo, de acuerdo a la recomendación del área de geomecánica, teníamos que colocar a un espaciamiento de 1.1 metros, un total de 7 elementos por metro. ¿Pero qué pasaba? En la realidad, la media de los elementos colocados por metro era de 7.7. Muchas veces se llegaba hasta medias de 10 elementos por metro, 11 elementos por metro. Entonces existía un problema. Este exceso de sostenimiento nos generaba un incremento en el costo. Entonces nosotros definimos el proyecto para reducir la media de 7.7 a lo que nos daba el área de geomecánica a 7 elementos por metro. Esa es la descripción del problema. Después vemos las condiciones en las cuales va a ser realizado el proyecto, en este caso dentro y fuera, dentro condiciones geológicas estructurables. Definimos el alcance del proyecto y esto es muy importante, acotar el alcance. Porque si el alcance es demasiado amplio, voy a tener demasiadas variables y probablemente pues sea más complicado llegar a una solución objetiva del proyecto. El alcance en este caso, en este ejemplo, es reducir el costo de sostenimiento en las labores de desarrollo, reduciendo el indicador de 7.7 elementos por metro a 7 elementos por metro de avance. En este contrato de proyecto, también definimos la métrica del proyecto o KPI. Acá hemos definido la métrica, va a ser elementos colocados por cada metro avanzado. También definimos los resultados que esperamos del proyecto, se estimó una ganancia de 179 mil 900.22 dólares en el plazo de un año y esto es para justificar la realización del proyecto. Bueno, de este mismo proyecto, algunas fotos de lo que pasaba anteriormente ya en la unidad, ya se observaba pues de que existía un desvío demasiado visible, ¿no? Los elementos eran colocados a 0.30, 0.50 en algunas zonas de la mina. Una vez definido el proyecto que vamos a realizar y el contrato de proyecto, pasamos una etapa de medición. En esta fase de medición, nosotros definimos cuál va a ser nuestra Y del proyecto y cuál va a ser nuestras X. La Y del proyecto es el KPI, el KPI que nosotros vamos a optimizar y las X del proyecto, las X potenciales, van a ser las posibles causas de desvío de mi Y. ¿Ok? En esta fase de medición, nosotros definimos también la capacidad del proceso. De una forma simple, podría describir a la capacidad del proceso como el grado de eficiencia de mi proceso con respecto a una media. En este caso, podemos ver del mismo proyecto de optimización del costo de sostenimiento, mi objetivo era siete elementos por metro y se observaba con ayuda de un software estadístico, en este caso, hemos utilizado el Minitab y para todos los cálculos posteriores también, pero podemos utilizar cualquier software que encontramos en el mercado. Acá podemos ver de que el 80% de las veces existía un desvío, o sea, se colocaba más de siete elementos por metro en este proyecto. Se define la capacidad del proyecto como ZBench más 1.7, ZBench simplemente es el número de desviaciones estándar que están los ensayos alejados de la media. En este caso, la capacidad inicial de mi proceso es de 0.63, o sea, el grado de eficiencia de mi proyecto es 0.63 con respecto a mi objetivo inicial. Esta es la fase inicial en que nosotros realizamos una lluvia de ideas. En este caso y para cualquier problema o proyecto que tenemos, realizamos una lluvia de ideas con todo el personal involucrado en el proceso. En este caso, hemos juntado a obreros que directamente realizan la actividad, capataces, supervisores directos, gente de logística, gente de geomecánica. Ellos dieron una lluvia de ideas. Para este proyecto hemos tenido un total de 34 ideas iniciales que vamos a llamar nuestras 34 X iniciales. Una vez que tenemos las 34 X iniciales, juntamos ahora solamente a los especialistas técnicos, el jefe de geomecánica, el jefe de la zona, los especialistas técnicos, los cuales a través de un sistema de pesos valoran cada una de las X, o sea, de las causas potenciales, con una medición del 1 al 5. Después realizamos una sumatoria y priorizamos los que tienen mayor puntaje. En este caso, el equipo ha priorizado el 50% de las ideas iniciales, pero podríamos priorizar el 20% aplicando pareto o podríamos aplicar un 70%, esto va a depender del criterio del equipo del proyecto, el criterio del líder del proyecto, evaluando cada una de las X. Para este proyecto de costo de sostenimiento, hemos priorizado un 50%. Teniendo este 50% priorizado, estas 17 X priorizadas, vamos a valorarlas a través de su esfuerzo y de su impacto. O sea, cuánto esfuerzo yo requiero para solucionar una de mis X potenciales y cuánto impacto tendría en la solución del problema. Con una variación del 1 al 10 realizamos esta matriz de esfuerzo e impacto. Todos estos datos los trasladamos a una matriz en que tenemos cuatro cuadrantes, como ustedes observarán. en el eje de las Y tenemos el esfuerzo, en el eje de las X tenemos el impacto y tenemos cuatro cuadrantes. Por ejemplo, en el cuadrante de bajo esfuerzo y bajo impacto normalmente estarán las X que son fácilmente solucionables, o sea, que son acciones de ver y hacer que las puedo tomar inmediatamente. En el cuadrante de alto esfuerzo y alto impacto voy a tener aquellas X que impactan bastante en la solución de mi problema normalmente pues requieren inversión o un trabajo prolongado. No las dejo de lado pero todavía no las tome en cuenta porque yo me enfoco en la metodología Lean Six Sigma se enfoca en atacar las X que tienen mayor impacto y menor esfuerzo. Para este proyecto tenemos un total de 7 X que tienen un mayor impacto pero un menor esfuerzo. Hasta este punto hemos llegado a un análisis objetivo hasta este punto perdón subjetivo hemos hecho un análisis subjetivo de las variables todo ha sido en base a experiencia sentimientos criterios del personal y del líder del proyecto y pasamos ya a un análisis objetivo donde validamos si cada una de las X realmente impactan en mi objetivo final. en la fase de análisis tenemos que definir qué tipo de variable es mi variable Y o KPI y qué tipo de variable es mi variable X puede ser discreta o continua con apoyo de esta matriz definimos el tipo de hipótesis estadística que vamos a realizar. vamos a ver algunos ejemplos de análisis de X potenciales que se realizaron en dos proyectos en el proyecto de optimización del costo de sostenimiento en labores de desarrollo y en el proyecto de incremento de producción de la zona alta de la mina. Por ejemplo acá tenemos una X que es la falta de experiencia de la nueva cuadrilla de una empresa YESA ¿no? Para esto tomamos en cuenta que nuestra variable de decisión de las pruebas de hipótesis va a ser la variable P-valor en este caso este punto de acá con apoyo del software Minitab la teoría estadística dice de que tenemos dos hipótesis una hipótesis nula y una hipótesis alternante la hipótesis nula es aceptada cuando P-valor es mayor que 0.05 y esto es porque yo estoy trabajando con un 95% de confianza yo podría trabajar con un 99% de confianza y el P-valor sería pues 0.01 para la decisión ¿no? En este caso con 95% de confianza yo acepto mi hipótesis nula si P es mayor que 0.05 Por ejemplo a esta X de la falta de experiencia de la nueva cuadrilla de YESA yo observaba de acuerdo a un diagrama de cajas de que efectivamente se veía visualmente que existía cierta diferencia en las medias ¿no? Realicé la propia hipótesis y encontré de que P era mayor que 0.05 con lo cual rechazaba la hipótesis nula y aceptaba la hipótesis alternante que decía de que no existía diferencia significativa entonces por medias no existía diferencia significativa entre ambas áreas de esta empresa pero también se realiza un análisis de la varianza porque no basta que un proceso pues reduzca la media si es que sigue altamente variable la idea es reducir varianza y reducir media hago la prueba de hipótesis también para la prueba de varianza y encuentro de que con apoyo del indicador FT P valor es menor que 0.05 con lo cual concluyo de que si hay diferencia de varianza entonces para esta X si bien no hay diferencias en las medias si hay diferencias en las varianzas y si tengo que llevar a cabo un plan de acción para solucionar esta X entonces pasa a ser una X vital que va a tener su plan de acción otros ejemplos de dos X del mismo proyecto una por ejemplo de las X era dificultad de colocar elementos de sostenimiento en rampa positiva visualmente se veía de que si existía cierta diferencia ¿no? al hacer la prueba estadística vimos de que P era mayor que 0.05 por lo cual concluíamos de que no había diferencia significativa el mismo ensayo se hizo para la varianza y tampoco vimos que había diferencia significativa por lo cual esta X pasó a ser no vital y no tuvo ningún plan de acción si yo me hubiera quedado solamente en un análisis subjetivo probablemente hubiera tenido un plan de acción para esa X pero ya con el sustento estadístico vi de que no era necesario realizar un plan de acción otra X de ejemplo es el método de valorización poco confiable veo visualmente ya se apreciaba de que había cierta diferencia en el método de valorización cuando se mandó a contabilizar a 5 personas diferentes al hacer la prueba estadística vimos de que P era mayor que 0.05 perdón menor que 0.05 por lo cual esta X pasó a ser vital o sea si existía diferencia significativa y esta X pasó a tener un plan de acción para su mejora vemos el ejemplo de otras X de otro proyecto este es el proyecto de incremento de producción en la parte alta de la mina tenemos el análisis de 2X en este proyecto salieron algo de 18X para analizar estadísticamente voy a mostrar las dos más representativas una de las X era los camiones son lentos por ir a la estación de pesaje ¿qué pasaba? yo tenía que trasladar el mineral de un punto A a un punto C pero tenía que pasar por un punto B intermedio debido a que el contrato con la empresa que me trasladaba el material era para pagarle por tonelada kilómetro entonces yo tenía que obligatoriamente pasar por el punto B donde estaba la estación de pesaje pero ¿qué pasaba? en el contrato también decía de que si yo no pasaba los camiones por la balanza se tenía que pagar automáticamente 24 toneladas por cada camión el riesgo que yo tenía era de que los camiones pues pesaran 20 toneladas 18 toneladas y esté pagando pues un tonelaje que realmente no pasó o que no cargaron los camiones hice la prueba de hipótesis para 1441 volquetes que se pesaron en la balanza con la prueba de que la media de estos volquetes era de 24 toneladas al hacer la prueba de hipótesis vimos de que P era mayor que 0.05 con lo cual concluimos de que los camiones efectivamente si cargaban más de 24 toneladas yo le cargaba a los camiones la empresa le cargaba a los camiones entonces podíamos asegurarnos de esto por lo cual pues eliminamos el punto B y los camiones pasaron directamente del punto A al punto B ahorrándonos aproximadamente como un kilómetro y medio de recorrido y obviamente pues incrementando la productividad de los camiones en esta zona e incrementando levemente el tonelaje otro análisis de X para este mismo proyecto fue la deficiencia en algunas guardias de producción vimos de que de las tres guardias de producción solamente teníamos un ingeniero para una sola de las guardias una sola de las guardias en las otras dos guardias lo trabajábamos mediante capataces y nuestra sospecha inicial era de que en estas guardias que estaban solamente los capataces existía una menor producción de acuerdo al análisis subjetivo probablemente hubiera tomado la acción pues de de completar con tres supervisores y esta zona de la mina pero realizamos la prueba de hipótesis para medias y vimos de que P valor era mayor que 0.05 visualmente se veía de que si existía diferencia de medias pero estadísticamente se comprobó con un 95% de confianza de que no existía diferencia de medias entre las tres guardias por lo cual no se pasó a tener un plan de acción para esa X y seguimos trabajando con las mismas guardias obviamente pues que los recursos que íbamos a utilizar ahí los orientamos a otras zonas de la mina una vez que nosotros ya hemos realizado el sustento estadístico para una cada una de las X tenemos que pasar ya a un plan de acción cada una de las X validadas pasa para un plan de acción por ejemplo en el proyecto de optimización del costo de sostenimiento tuvimos cuatro X potenciales y tuvieron su plan de acción donde se dice qué hacer cómo hacer el responsable de la solución con un nombre una fecha de inicio de término y un avance del proyecto para hacer un seguimiento en otro de los proyectos en el proyecto de incremento de producción de una zona de la mina tuvimos un total de 12 planes de acción igualito qué hacer cómo hacer el responsable de la solución el inicio el término y el estatus del la implementación de cada una de las X potenciales una vez que tenemos nuestro plan de acción pasamos a una fase de control en Milpo trabajamos con un software de monitoreo llamado el Gol que pertenece a nuestro sistema de gestión de rutina en el cual representamos los principales KPIs de cada una de las áreas pero también colocamos los KPIs de los principales proyectos SIXIMA para realizar un seguimiento del proyecto de tal forma de que si existe un desvío en alguno de los meses podemos llevar a cabo un plan de acción rápido para solucionar este desvío en este caso este es el KPI del número de elementos por metro colocado de uno de los proyectos que está dentro de los KPIs de mina como son el cash cost el volumen de producción etcétera normalmente hacemos el seguimiento de los proyectos SIXIMA por el plazo de un año o hasta que las condiciones cambian porque muchas veces pues si bien nos encontramos trabajando en un escenario que iniciamos el proyecto probablemente en un año o dos años cambiamos el escenario por ejemplo en lo que es avances nosotros hemos cambiado de avanzar labores de 4 por 350 a avanzar labores de 4 metros entonces pues obviamente las condiciones cambian las condiciones son otras el número de elementos de sostenimiento cambia totalmente o por ejemplo un proyecto que se realizó antes que era el ahorro de combustible del petróleo de los equipos SCOOP cambió totalmente cuando cambiamos de marca de SCOOP antes utilizábamos marca ZAMBIC y ahora utilizamos marca Caterpillar con un tanque mucho mayor con un motor con mucho mayor HP por lo tanto su consumo es mayor y las condiciones cambian estos son algunos resultados de los dos proyectos que hemos mencionado estos son los resultados de la implementación del proyecto de incremento de producción en la zona alta de la mina acá se puede ver el antes del proyecto este es el durante del proyecto donde se utilizan las herramientas de ver y hacer las herramientas rápidas las herramientas link como son cambiar pues equipos incrementar tal vez mover algún equipo de una zona a otra y esto es ya el después del proyecto como se puede ver acá se varió bastante la media se trabajó más en promedio en incrementar la media la capacidad del proceso varió como les decía la capacidad es el grado de eficiencia del proceso varió de menos 0.54 a 2.71 y se tuvo un ingreso financiero del plazo de un año de 1.228 dólares 1.228.985 dólares en el plazo de un año estos son los resultados de otro proyecto realizado que es el proyecto de optimización del coche de sostenimiento en labores de desarrollo este es el antes este es el después la capacidad del proceso varió de 0.63 a 1.08 y el retorno financiero o el ahorro fue de 374 mil dólares en el plazo de un año y bueno eso es lo que estamos trabajando ahora en lo que es la optimización de los procesos en minería subterránea a través de esta metodología cabe señalar de que si bien estos proyectos han sido orientados al tema de costo de incremento de producción actualmente tenemos encaminados proyectos a lo que es seguridad medio ambiente y calidad muchas gracias y